Buenos días ¿Cómo están todos? El día de hoy venimos acá porque vamos a destapar la caja se lo mandaron a la cancha y como la cancha dijo ese día con el derecho de ella va, no con el derecho de nosotros entonces la cancha dijo, fue el sábado que se trajo la caja entonces ella dijo, mira muchachas y ya era muy tarde y como ella el domingo fue el siguiente día como el domingo no grabamos entonces dijo que después que el lunes lo abriamos y grabamos un video a ver que es lo que trae y eso es lo que vamos a a destapar ahorita que se ríe que se ríe que se ríe enano se mira puro Minius con esa camisa ustedes le van a sacar las canas verdes la roba muchachas mira que es guapo me dejaron el nano es puro Minius porque esta bien chiquitito yo soy mas grande que vos por favor cuento mas de ahí mira quita mas grande vos si mas alto no pero es que mire pues el de lejos se mira bien chaparrito es que mas de su playera se mira y dice ella vos es mas alto ya viste que tal los yacaches bien yacaches que raro es mi rosa que raro es mi rosa vamos a destapar la caja que ya ha dicho ella a ver que hace permiso 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 le quitamos los zapatos no bien pa la nena va a barrarse toda ella segura porque después no somos coches y aunque uno se pase y limpiando siempre entra en el piso en el piso a ver cual bueno gracias ay este es como se ve madre cara yo lo quiero mira a mi ya que bonito ay de verdad ay no este si me sube tanto a ti este si me vio tu panza ahí ay esta que bonito usted regalame su gusto ok de verdad ay de verdad si mira bonito si pasa si pasa si pasa no es verdad que quiere hacer pintura uno a ver si a ver si a ver si me gusta a ver si a ver si eso es normal que te quiera también ahí este para que veas que roma tiene fuerza si si a que le echamos un pulso ajá nadie me ganó los pulsos ah no hombre el único que me ganó fue bueno tal vez porque tiene mas alta la mano fue Michael este el Michael el ex de esta mujer ah el ex de osea mira pues que porque ese día echamos un pulso todos ajá a mi papá echó conmigo y yo le gané a todos y yo le gané a todos osea yo echa pavos te quita un pulso si te echamos uno con mi papá con todos bueno entonces Michael también con él echamos uno pero él si me gustó ajá pero yo yo sentía porque yo no podía hacer buenas fuerzas porque como la mano de él es grande ajá entonces me levantaba a mi como aquí uno tiene que sentar y tu brazo y como mi brazo es pequeño entonces él me levantaba el brazo y yo estaba en el aire así de él no tenía apoyo pero si pero si me lo vio ganar todavía no se caiga la tienda ajá una patada que le dan no se cae al suelo pero si ese día sí me toma este ah pero ella que venga aquí ella tiene que estar aquí ah tener esta mamá ven aquí a la el dueño de la cancha de petición de cancha vamos a tapar acá la cancha ya hizo la vieja si si y después que diga la cancha quien se la mandó de parte de quien se iba a decir aquí está el nombre espera no pero solo el nombre de ah seño Magalí seño Magalí ajá ahí está seño Magalí pues muchas gracias ahí las hermosas estamos poniendo a la jugana la cancha porque ella os pidió y también sí el nene está mamando miren yo tengo de este en la casa Hazlo de peluche. Qué bonito. Qué bonito. Quiero un chorizo de peluche. Esa es para mi piel. ¿Para qué? Trae un bolsito bien rico, viera. Esto es para la nena. Que no está estudiando. Dos, viene, ¿verdad? No, no está estudiando. A ver, me refiero. Ah, está mala. Antes tenía fiebre, se me calmó. Y ayer se bajó en la tarde. Dice que se bajó en la tarde. Ahí está tirada. Sí, ahí está costada. Si me dijo mamá y le decía a Roma que era mejor que estoy, bueno. No, es una necesidad. No, es que, o sea que, por la fiebre no puede trabajar. Dice que a las niñas, dale el potomenofén. O de endina debería dar. Ahí está tomando. O idoprofeno, o dangereno, o pingüino. Ese rojo. Ese rojo. Ese rojo. Pero con la nena debería tener cuidado. Porque está chiquitito todavía. Una buena coca, bien fría. Por eso que con la, no le voy a estar dándome a ella. A mí no, lo que yo le digo que le dé, no me hagas caso. Porque yo más bien voy a matarlo. Si no le voy a hacer caso, le voy a hacer caso. Esa es para la tortilla. Sí. Miren, entonces, ¿y dónde lo vamos a poner? Es una basconia. Basconia. Sí, basconia. ¿Dice quién? Basconia. Basconia. Esto es para asar carne. O si quieres hacer tortilla también puedes hacer tortilla aquí. Es una planchita. Claro. Que, que, y si no lo puedes hacer como para plato cuando haces tu asado grande. Ya solo lo pones aquí y ve. Y le voy a repartir a todos nosotros. A todos nosotros. A todos nosotros. Sí, a todos nosotros. Gracias. Pero, ¿dónde vamos a poner? Pues en directo. Ahí, saca la silla y vas a echar un poco ahí. O con la mesa. O por qué no sacas una. O una sábana. Solo le llevamos a ver. Y lo vamos a poner de nuevo ahí. No lo vamos a sacar todo. No. Solo es para la gente. Si no, no. Si no, mucho trabajo. Ajá. Y de ahí, ¿cómo volvió la meter otra vez ahí mismo? Ah, como sea. Esos son para limpiarlo. Yo creo que a la señora, a la señora le tardó a acomodarlo. Y nosotros lo vamos a acomodar y lo vamos a hacer. Corazones. Ahí está. Ay, como pesa. Esa muñeca está como pesa. Pesa más dependiente. Pesa. ¿Este muñeco? Ya está por de la caja, güey. No, pero pesa. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a sacar tú eso, güey? ¿Verdad que se lo ha destapado? Sí, porque yo ahorita vi porque yo en la caja... ¡Tú en la nena! Esa es la curiosidad, pero digo, no, mamá, no lo saques todo. Vamos a los tapados. Tiene la cartera de chila para cuando se hable. Sí, ya lo saques. Va a quedárselo, a ella le gusta. Esos pasajes así a las mujeres. ¿Qué? Me dolió. Me dolió. Bruto. ¿Le dolió? Es que viene y una vez bruscal me hace así. Bruscal. 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 Bruscamente. 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 Es que era la palabra bruscal. Ah, la bruscala que es. Ay, no. Siri, ¿qué significa bruscal? Dice, planta, planta de flores amarillas precisadas a las de la caña, fistula. Ajá. Eso. O sea, ni sabía. No sé. Yo solo lo dije, va. Yo solo lo dije. Mira los amaritos. Sí. Brusco, dice. Pero que es áspero y de reacción súbita en el trato, dice. Vaya brusco. Pero no hay bruscal. No, pero la cosa que lo dije. Se me traba la lengua. O sea que para mí ya sí hay. Bueno, esa palabra. Ya voy diciendo bastantes palabras así. Se me traba la lengua. Y las tienes de mí. Jalemos la mesa para acá, mira. No existe la palabra. ¿Bien? No existe. Bien, pero nada que ver con eso de que hice. Sí. Sí, es el mismo de la... De la galera. Sí. Mira qué tamaño tiene. Estas son carcetas con pananena, miren. No. Pananena, señorita. Es sinónimo de brusca, Oscar? Sí, pues. Sí. O brusca. Bueno, o sea, no me hagas caso. Ajá, no es cierto. Ajá. No me hagas caso, no me hagas caso. Ay, miren. Qué bonito. Y la teta, qué fresca. Un pene aquí. Un pene aquí. Un pene, perdón. Un pene. Un pene. Un pene. Disculpe, cállate. Mira, pues yo le voy a decir algo. Mira, este es un... Cuando yo nací... Una cortina o un mante. Mis padres me hicieron al tiempo en una... Tierra. Una tierra, luna llena. ¿Cómo es? Luna llena y... Luna llena y... Luna llena y... Y no salí cabal de la cabeza. ¿Este qué es? Es como enterizo. Dame pene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ella se llama... No es enter... Es un bodi. Es un bodi. Es como un bodi, ajá. Un bodi sin patas. Sin patas. No tiene las... Ajá. No, no tipo bodi. Mírenme cuando... Es eso, un enterizo. Un enterizo. Sí, ¿por qué? Es un enterizo. Porque está... Agarra completo y la... Y short. Y short. Ajá. Así está. Vaya. Sí. Pero como Roma ese... Dice... Ah, ve para... Cortina. De verdad, canche. Y aquí te lo mandan solo para vos, o hay para los otros también. Ese es Roma. Es Roma. Para ella. Para ella. Para ella. No, pero... Hay también este... Solo para vos y tu hija, ¿no, mamá? Sí. Este es para la cama. Hasta trae sus... Para las hermanas. Ajá. Para las hermanas. Cortina, mirá para sus ventanas. Sí. Y eso que estaba diciendo. ¿Quién? Y eso es... Para la cama. Cortina. No, es cortina. Sí, cortina. Miren qué bonito. Miqui. 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 Para hacer juguito. ¿Dos para ella? ¿De qué? Cubo. Ah, sí. Mira. Ahí. Esto es muy bueno. Ajá. Porque con esto... Ella le puede dar... Puede calentar agua. Y para hacerle su pacha al nene. Si le vas a dar... Este... Leche, nada. Un vino, lo que sea. Ajá. Es un sustermo. Sí. Sí. Sí, en la calle. No, pero es... Leche, no lo voy a dar. No se lo voy a dar. Agua hervidita. Qué bonito. Ay, mire. ¿Qué sabe? Este sí es un enterizo. Mire. Ajá. Este sí mire Roma. Este sí me enterizo. 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 El otro era un... Me está robando a mi. Ese Roma. Mire Roma. ¿Cómo dicen que no hay para nosotros? ¿No hay para nosotros? Ya, ya está viendo. Revíselo, Cache. Revíselo. Ya está viendo el cuate ahí también. Pon hasta mochila otra vez por darle hueviar. ¡Uy, no! 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 Están bonitos los trachos de chaperu. Al rato se volvió a la chera después de cámaras, ¿no? ¡Uy, no! ¡Uy, no! La gente me va a pelar. ¡Uy, no sé qué es esto! ¡Ay, qué bonito! Te recuerdo, don Nene. ¡Pal Nene! ¡Bien! Esto costaba unos $80,000 dólares por eso. ¡Ah! ¡Papá! ¡Dinuelo! ¡Voy, mira! ¡Sí! Dice que el cuate como él se creó en niños se los va a poner. ¡Papá! 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 ¡Papá,аем! ¡Papá! 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 Vamos a estar con tu tí. Sí. ¿Cómo? También está ahí, gracias por el regalo de las niñas. Que Dios la bendiga, Señor Madalí, porque ella lo mandó también. Pero, ¿y este qué? No. ¿Ahí viene? ¿Tel o solo la caja? No, solo la caja, la tenemos por la parte. ¿Buenas heridas? Gracias, Señor. ¿Quién trae el hotel? ¿Tapas todas? ¿Tapas todas? No, yo fui. Ah, ¿te compró? ¿La compró no le mandaron el dinero? Porque cuando me vi el niño y la señora le diría que si quería la tele, le mandó. ¿Y esta que se lo mandó, Pancho? Se llama Madalí. ¿La que llevó la caja? Ah, está bueno. No, 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 está bien, está bien. La clava era. Bien, bien, me voltearon. Mira, la verdad, la verdad, todo es nuevo. Todo es nuevo. Yo por lo que veo, todo es nuevo. No van a creer que va a ser ahí. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Se fue juntando y juntando y cuanta que llenó la caja. Si me dijo, este pañuelo lo voy a utilizar para prestarse los cuates porque fue un mechurro. Si no me equivoco, se tardó unos cuatro meses en llenarla. Un poquito, poquito. Sí, así me dijo y tardó bastante en la llegada porque ese día no vino Brian. Roma vino aquí a entregarme... Este... ¿Ropa? Modern y New York City. Está hecho Nueva York. Mucho gringo. ¿Cómo le pesa las nalgas a esto? Bueno, nosotros vamos a respirar. Vamos a respirar por acá. Cuesta, cuesta este... 100 dólares. Lo que me lleva son las almohadas, ¿ves? Bueno, vamos a respirar. Si no, esto fue lo que se grabó el día de hoy. Ok. Yo creo que Kanye tiene más cosas ahí, pero... ¿Puedes? ¿Puedes? Le grabamos todo o lo vamos a hacer porque la señora vea que todo llegó, ¿no? Porque algunos piensan que tal vez... ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar, Brian? Sí, sí, puede grabar el resto. Está bien, puede grabar el resto. Está bien.